Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Estoy emocionada porque es la primera vez que tengo una persona al lado haciendo el lenguaje de signo. De verdad, estoy emocionada. El Ayuntamiento de Cartagena y las entidades de personas con discapacidad presentamos conjuntamente, porque se ha elaborado conjuntamente, las jornadas de accesibilidad universal y las actividades accesibles. El trabajo que viene realizando a lo largo de este tiempo, ya de unos años, el Ayuntamiento de Cartagena y las entidades para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad es coordinado, continuo, decidido, una apuesta importante realmente del Ayuntamiento. Fruto de esta coordinación son los planes municipales de discapacidad Cartagena para todos y Cartagena inclusiva. Este último está en la actualidad en ejecución. Las personas con discapacidad son un grupo muy numeroso, pero muy heterogéneo, con diferentes características físicas, intelectuales, mentales, sensoriales, orgánicas, por lo que también las necesidades son completamente diferentes. Las estimaciones nos indican que un 10% de la población española tiene algún tipo de discapacidad, lo que supone que en Cartagena más de 20.000 personas se encuentran en esta situación. Las personas con discapacidad o con capacidades diferentes, que realmente como las tendríamos que llamar, tienen pleno derecho a vivir de forma independiente, a participar en todos los aspectos de la vida, en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad. En muchas ocasiones, ahora mismo me estaban poniendo un ejemplo de probar la accesibilidad de los hoteles de Cartagena, en muchas ocasiones digo que la sociedad está llena de obstáculos, de barreras, que impiden que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos con normalidad puedan ejercer sus derechos con normalidad o, al menos, como el resto de la población. Los poderes públicos tienen la obligación, tenemos la obligación de promover condiciones para facilitar ese acceso a los espacios públicos, a la información, a los servicios, al transporte, etcétera, etcétera, para que las personas con discapacidad puedan acceder en condiciones de igualdad y de autonomía personal. La accesibilidad universal es un requisito imprescindible, fundamental, que va a facilitar la autonomía personal y la participación en igualdad de condiciones. Cuando hablamos de accesibilidad universal, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando, ni más ni menos, que a que la persona tenga total accesibilidad en todos los campos de la vida, en el entorno físico, el social, el económico, el cultural, el empleo, salud, educación, información, comunicaciones, etcétera. Hablamos de accesibilidad en todo y para todos. Y abordar la accesibilidad universal es una obligación por parte de las instituciones, que por otra parte representan a la totalidad de los ciudadanos, y un compromiso del que formamos parte toda la ciudadanía. Hoy presentamos precisamente dos actuaciones que se enmarcan en el segundo plan municipal de discapacidad, que son las jornadas de accesibilidad universal y las actividades accesibles. Las jornadas de accesibilidad universal se van a celebrar los días 23 y 24 de mayo, de 9 a 1 y media, en el Salón de Grados de la UPCT, en el antiguo CIN. Estas jornadas lo que plantean es un encuentro entre las entidades que trabajan, que se dedican, que atienden a las personas con discapacidad, y la administración local, es decir, el ayuntamiento, para que juntos se puedan analizar todos aquellos problemas que preocupan, que limitan, que condicionan a las personas con discapacidad, que encuentran en su día a día, y poder enfocar el trabajo de las administraciones coordinado y con sentido común, y de una forma mucho más eficiente. Estas jornadas, por lo tanto, tienen cuatro objetivos fundamentales. En primer lugar, ser un intercambio de conocimientos y experiencias de accesibilidad universal entre el Ayuntamiento de Cartagena y las entidades. Por otra parte, analizar las condiciones de accesibilidad universal, de las necesidades y demandas de cada uno de los colectivos que conformáis este campo, para que ponerlas en conocimiento de la administración. Por otra parte, visibilizar el trabajo que las áreas municipales están desarrollando en este campo, porque sí es cierto que, aunque con muchas carencias todavía se están haciendo cosas en el día a día, se están haciendo cosas en este campo, lo que pasa es que hay tantísimo por hacer que ahí está, y para eso estáis vosotros precisamente. Y luego, por lo tanto, visibilizar las demandas, opiniones, propuestas de mejora de las entidades con discapacidad. Bien, en estas jornadas van a participar 40 entidades, que ya es, y 25 técnicos del Ayuntamiento de Cartagena en representación a las diferentes áreas municipales que pueden estar afectadas de una forma u otra en el campo de la accesibilidad, que realmente son todas, porque son todas. Lo mismo da que hablemos del área de transparencia, que hablemos de los servicios sociales, cualquier área. Bien, las jornadas van a costar de mesas de trabajo, ponencias y conclusiones. Han sido, en el momento que, además, las mentes pensantes de esta unidad de accesibilidad, que ya las conocéis vosotros, con Enrique la cabeza, se ponen a pensar y cuanto más piensan, más sacan, pues entonces, lógicamente, han surgido una gran cantidad de contenidos para formar parte de estas jornadas, que, por lo tanto, es como una primera parte de jornadas, pero con un emplazamiento a una segunda parte, porque se ha visto que no se podía abordar absolutamente todo lo que sería necesario. Entonces, como digo, el 23 de mayo van a haber tres mesas de trabajo que lo forman, como he dicho, representantes municipales y técnicos, o sea, entidades de discapacidad y técnicos municipales. Una mesa será el área de cultura y festejos, incluyendo también Universidad Popular y Red de Bibliotecas Municipales. Otra área será juventud y deportes y otra área será transporte, urbanismo, vía pública, policía local y oficina técnica de accesibilidad. El día 24 habrá una cuarta mesa de trabajo, que será el área de la Administración electrónica, página web, redes sociales, información urbanística y formación de empleados públicos. Después será la ponencia de oportunidades y desafíos en materia de accesibilidad universal para las entidades locales, que impartirá don Jesús Hernández Galán, director de accesibilidad universal e innovación de la Fundación ONCE. Y para finalizar, serán las conclusiones de estas jornadas. Como digo, habrá o se tiene prevista una segunda edición para continuar con otros temas, como pueden ser comercio, turismo, empleo, es decir, otros temas que se han quedado fuera. Importante, todo el trabajo que se desarrolla en estas jornadas y, sobre todo, las conclusiones que surjan de ellas, quedará recogido en un documento en el que quedarán reflejadas todas las propuestas de mejora a tener en cuenta para, de cara a conseguir un municipio más accesible. Algo muy importante que es en la línea y en la dirección en la que vamos. Estas jornadas, como ya hemos dicho, van dirigidas a representantes de entidades con discapacidad, a técnicos municipales, en primer lugar, pero no solo a ellos, sino también profesionales de la materia, como puedan ser arquitectos, muy importante, alumnos de la UPCT o cualquier persona interesada en este tema. Por lo tanto, los agradecimientos, pues, en primer lugar, a la Universidad Politécnica de Cartagena por la cesión de los espacios y la difusión de estas jornadas para que los jóvenes estudiantes de la UPCT puedan participar y formarse en esta materia que es muy importante, que la juventud se mentalice en estos temas. También, como ya veis, en esta presentación, lo mismo en las jornadas, habrá intérprete de lengua de signos y también habrán otros medios para facilitar la accesibilidad para colectivos determinados, como puedan ser el bucle magnético, subtitulado y streaming. Son jornadas gratuitas y se puede acceder desde la web de discapacidad. Y en cuanto a las actividades accesibles, ya con esto termino, también al mismo tiempo que las jornadas de discapacidad se han programado unas actividades accesibles. Comenzamos el 17 de mayo a las 11 y media con el recital de música a cargo de Miguel Alcantuz Rubio, al que estoy segura que todos los que estáis aquí lo conocéis y sabéis el prodigio de músico que es. Será en el edificio administrativo de San Miguel. El día 19 de mayo a las 10 y media una ruta paleontológica por Cartagena con salida en la palaza del ayuntamiento y guiada por el paleontólogo Alfredo Castilla Bandosel. El 20 de mayo a las 10 y media el itinerario escultórico por Cartagena, ya famoso y no es la primera vez que se realiza, con gran éxito se sale desde el monumento del procesionista y estará guiado por nuestro queridísimo escultor cartagenero Juan José Quiroz. El 25 de mayo, esta es una experiencia que no deberíais perder tampoco, a las 10 y media la visita al centro de interpretación de la muralla púnica para personas con movilidad reducida. Allí se ha instalado, se ha ideado un sistema de realidad virtual, una visita virtual que la persona sin moverse del sitio podrá acceder a través de unas gafas especiales, pues tendrá acceso a todo el paseo de la muralla púnica, el descenso a la cripta, que creo que es impresionante y que, bueno, pues es una apuesta importante también en esta línea de mejorar la integración de las personas con cierta discapacidad. Y el 26 de mayo a las 12, la exposición de acuarelas de Cartagena Caravaca, de Zacarías Cerezo, en el Museo del Teatro Romano. Pues nada más, yo simplemente quiero mostrar mi agradecimiento a todas las entidades con discapacidad que participáis en esta y en otras actividades con el ayuntamiento, los que estáis aquí esta mañana representados y los que no están tan bien, muchísimas gracias porque, vamos, lo tenemos clarísimo, sin vosotros esto no sería posible, o sea, ni el primer plan, ni el segundo plan, ni ningún plan. No habría posibilidad de que esto funcionara, de que el ayuntamiento pudiese realizar su tarea, si no es con la colaboración de todas las entidades, así que muchísimas gracias. Y, por supuesto, a la unidad de personas con discapacidad del ayuntamiento de Cartagena, he dicho Enrique a la cabeza, pero bueno, ahí todos, Juan José, Manolo, o sea, todos. Perdón, ay, Javi, no quiero nombrar a nadie porque luego siempre sé que se me olvida y me da muchísima rabia que se me olviden nombres. Pero bueno, a toda la unidad, a los que estáis aquí y a los que no estáis, por favor, transmitidlo porque el trabajo de verdad, de verdad, de verdad es… Bueno, ¿qué os voy a contar yo? ¿Qué os voy a contar yo de Enrique y qué os voy a contar yo? Así que muchísimas gracias a todos, espero que disfrutéis de las jornadas, que sean muy positivas y que se saquen muchas conclusiones, que de eso es de lo que se trata. Y muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Gracias y buenos días. ¡Gracias!